Dice, King King Rivera, que lo que, estamos aquí, estamos aquí, ya, dice, rap de verdad, verdadero rap, puro de calle, dice así, dice así, dice así, que pongan cabecilla, dice así, rompe, 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 y vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente, que venga y se me pongan de frente, vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente, que venga y se me pongan de frente, vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente, que venga y se me pongan de frente, vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente, ven y pónteme de frente, que yo salgo a tus marcos, no tienes que ser que yo sea un sicario, yo también puedo ser millonario, puestos pa' los míos, y puestos pa' rapiar, pa' desbaratar la acera, y la calle de Jaie, puestos pa' los míos, puestos pa' rapiar, desbaratar la acera, y la calle de high, puestos pa' los míos, puestos pa' rapiar, pa' de barata la cera y la calle de high, que me nombren, el nuevo papá del dry, que me nombren, el nuevo papá del dry, que me nombren, nombren, el nuevo papá del dry, que me nombren, nombren, el nuevo papá del dry, que me nombren, nombren, el nuevo papá del dry, que me nombren, nombren, Y yo persistí, yo persistí, yo persistí, yo persistí y ahora yo estoy aquí Y vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente Que ven y se me pongan de frente Vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente Que ven y se me pongan de frente Vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente Que ven y se me pongan de frente Vengo a hacer una masacre contigo como lo hago con mi oponente Que ven y se me pongan de frente Y yo me caí, yo me caí Quien Rivera, guerra me corre por la vena Ya, dice Quien Rivera Quiero, mucho pre